Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieras volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y es algo normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu perdida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y es algo normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo mi peor pecado Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Y si murió, no es por mi culpa Pues yo te amé y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Y si murió, no es por mi culpa Pues yo te amé y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Murió el amor Murió el amor No me preguntes Cómo se llama Ni cómo llego a mi vida No tengo nada que explicar Mejor olvida Lo que un día fuimos Lo que vivimos Ya lo perdimos No me preguntes Porque no tienes caso hablar De lo que daba Ya no te amo Pero qué Cuando te amaba En donde estabas No te veía No se podía Yo tengo a alguien Que no se quita Cuando quiero darme un beso Hacer amor divino Es bueno para eso Tiene detalles Que me enamoran Que corroboran Que tengo a alguien Que no estoy sola Que ya tengo compañía Amanecer entre sus brazos Cada día Es lo mejor que me pasó Qué bueno que se enamoró de mí Igual que yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero qué sentimientos Paola Jara Ya tengo a alguien Que no se quita Cuando quiero darle un beso Hacer amor divino Es bueno Para eso Tiene detalles Que me enamoran Que corroboran Que tengo a alguien Que no estoy sola Que ya tengo compañía Amanecer entre sus brazos Cada día Es lo mejor que me pasó Qué bueno que se enamoró De mí Igual Que yo De él De sus besos De mí Del sabor De su piel Me juraste mil cosas en vano Hoy se cambia la historia Pero a mi favor Hoy no entiendo Por qué me reprochas Qué reclamas Si tanto me heriste Te devuelvo Lo mismo que me hiciste No iba a morirme llorando Mientras tú reías Vas a saber Cómo arde la sal En la herida En la herida Si como no Venga y pruebe Pa' que sepa Cómo duele Me humillaste Me frenteaste Con tu amante El licor Fue mi refugio Por olvidarte Eres un tonto Conmigo Te estrellaste No es que quiera Lastimarte Pero si es muy refrescante Porque lloras Sin consuelo Con tu orgullo Por el suelo Si como no Venga y pruebe Pa' que sepa Cómo duele Me humillaste Me frenteaste Con tu amante El licor Fue mi refugio Pa' olvidarte Eres un tonto Conmigo Te estrellaste Pa' la jara Vení 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 que no es pa' esa Y Cómo no Con la misma moneda Te pago Con la misma piedra Te chocaste No me quieras Hacer ver Pulpable Fuiste tú El verdadero Farsante Engreído Sucio Y arrogante Si como no Venga y pruebe Pa' que sepa Cómo duele Me humillaste Me prendiaste Con tu amante El licor Fue mi refugio Pa' olvidarte Eres un tonto Eres un tonto Conmigo Te estrellaste No es que quiera Lastimarte Pero si es muy Refrescante Ver que lloras Sin consuelo Con tu orgullo Por el suelo Y como no Venga y pruebe Pa' que sepa Cómo duele Me humillaste Me prendiaste Con tu amante El licor Fue mi refugio Pa' olvidarte Eres un tonto Conmigo Te estrellaste Me perdonas Si te ofendo Pero he sacado El valor Y ahora quiero Proponerte Vente conmigo Tú me gustas Mucho Yo puedo Enamorarte Yo no estoy Buscando Quien me quiera Yo tengo El corazón Enamorado No niego Que me gustas Pero debo Respetar A quien me ama Y a quien amo Y tú ¿Por qué no dejas Al que tienes Y yo dejo A la que tengo Y te vienes Conmigo No Si a su Te levantas Te puedes volver A acostarte No me insistas Solo puedo Ser tu amiga Y tú ¿Por qué no dejas Al que tienes? Y yo dejo A la que tengo Y te vienes Y te vienes Conmigo No, no, no Si a su Te levantas Te puedes volver A acostarte No me insistas Solo puedo Ser tu amiga No me insistas Yo no juego Yo no juego A las Traiciones Por favor Dame la oportunidad Y no te arrepentirás Y tú ¿Por qué no dejas Al que tienes? Y yo dejo A la que tengo Y te vienes Conmigo No, no, no Si a su Te levantas Te puedes volver A acostarte No me insistas Solo puedo Ser tu amiga Y tú Y tú ¿Por qué no dejas Al que tienes? Y yo dejo A la que tengo Y te vienes Conmigo No, no, no Si a su Te levantas Te puedes volver A acostarte No me insistas Solo puedo Ser tu amiga Ven por favor Solo puedo Ser tu amiga ¿Quién iba a creer Con esa carita Que tiene Que veneno Esconde Inyectando Tus placeres Lo malo Que uno hace En la vida Siempre se paga Pagar es lo que Me has hecho Tú no vales Nada ¿Qué pensaste? Que tú ibas A acabar Conmigo No te cruzas Más en mi camino Tú eres un problema Eres un lío ¿Qué pensaste? Que tú ibas A acabar Conmigo No te cruzas Más en mi camino Amarte No tiene sentido No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que vas a llorar Cuando te engañen No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que vas a llorar Cuando te engañen Porque lo que no sirve Estorba Tanto te amé Ya todo acababa Ya todo acababa Me cansé Y ahora de ti Ya no quiero Nada ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Que tú ibas A acabar Conmigo No te cruzas Más por mi camino Tú eres un problema Eres un lío ¿Qué pensaste? Que tú ibas A acabar Conmigo No te cruzas Más por mi camino Amarte 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 No tiene sentido No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que vas a llorar Cuando te engañen No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que vas a llorar Cuando te engañen ¿Qué pensaste? Que tú ibas A acabar Conmigo No te cruzas Más por mi camino Tú eres un problema Eres un lío ¿Qué pensaste? Que tú ibas A acabar Conmigo No te cruzas Más por mi camino Amarte No tiene sentido Y pensar que tú ayer Fuiste todo un sueño Tan galante y sutil Que robaste mi amor Un valiente varón Que cualquier mujer sueña Y qué mágico fue Hasta dónde duró Hasta que esa mujer Quién sabe qué te dio Te volviste tan ruin Te burlaste de mí Y ahora Solo escucho Cómo intentas Ponerle las riendas Pobre Masoquista Dime Dime quién pisoteó Ese orgullo de hombre Qué ridículo es Si ayer fui solo tuya Y cómo te ves Te arrastras tan bajo Por esa mujer Eres un pobre perro Que no se llama a sí mismo Revolcado en el suelo Sin dueño Sin sentido Un tonpo a quien engañan En sus propias narices El peor de los ciegos El payaso más triste Eres un pobre idiota Manejado al antojo De quien te has convertido En la burla de todos Un temible cobarde Una gran porquería Incapaz de portarse Como un hombre lo haría Eres un pobre perro Sentimiento Ah Paola Jara ¿Cómo has quedado Solitario Sin un centavo Y ella Atrás de otros Dime quién pisoteó Ese orgullo de hombre Qué ridículo es Si ayer fui solo tuya Que como te ves Te arrastras tan bajo Por esa mujer Eres un pobre perro Que no se llama a sí mismo Revolcado en el suelo Sin dueño Sin sentido Un tonpo a quien engañan En sus propias narices El peor de los ciegos El payaso más triste Eres un pobre idiota Manejado al antojo De quien te ha convertido En la burla de todos Un temible cobarde Una gran porquería Incapaz de portarse Como un hombre lo haría Eres un pobre perro No me preguntes ¿Cómo se llama? No te veía No te veía No se podía No te veía Ya tengo a alguien Que no se quita Cuando quiero darme un beso Hacer amor divino Que no se quita Que no se quita Que no se quita Hacer amor divino De mi igual que yo De él De sus besos de miel Del sabor De su piel Para Y hasta hoy He decidido Seguirlo intentando Seguirlo intentando Tú Me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo Mi peor pecado Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Y si murió No es por mi culpa Pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Murió el amor Pero que sentimiento Paola Jara Y ya yo he decidido Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Y si murió Y si murió No es por mi culpa Murió el amor Murió el amor Murió el amor Que piensas hablar Y que al menos Pretendes nunca regresar Pero vida Déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento Y que quieras volar Comparar otros besos Y formas de amar Soy humano Y lo entiendo No detengo Tus anhelos De probar Tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me trompienzo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida Solo te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte del vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me trompienzo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me trompienzo por ahí Pero no la mires No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí 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 Y no la acaricies nunca así Te vas a acordar de mí Me perdonas si te ofendo Pero he sacado el valor Y ahora quiero proponerte Vente conmigo Tú me gustas mucho Yo puedo enamorarte Yo no estoy buscando Quien me quiera Yo tengo el corazón enamorado Yo niego que me gustas Pero debo respetar A quien me ama Y a quien amo Y tú por qué no dejas El que tienes Y yo dejo a la que tengo Y te vienes conmigo No, si a eso te levantaste Puedes volver a acostarte No me insistas Solo puedo ser tu amiga No, si a eso te vas a acordar de mí No, si a eso te levantaste No te voy a acordar de mí No me insistas, solo puedo ser tu amiga. Canta, bonito, bajo la cara. Malleo de Dios, ¿pa' qué más? ¡Rieño! Eh, yo pues, calle tan rogada, feliz. No me insistas, yo no juego a las traiciones. Por favor, dame la oportunidad y no te arrepentirás. ¿Y tú por qué no dejas al que tienes y yo dejo a la que tengo y te vienes conmigo? ¡Ay, no! Si a eso te levantaste puedes volver a gozar, pero no me insistas, solo puedo ser tu amiga. ¿Y tú por qué no dejas al que tienes y yo dejo a la que tengo y te vienes conmigo? No, 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 no. Si a eso te levantaste puedes volver a acostarte, no me insistas, solo puedo ser tu amiga. Ven, por favor, si no puedo ser tu amiga. No, 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 no. 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 ¿Quién iba a creer con esa carita que tienes? ¿Qué veneno escondes inyectando tus placeres? Lo malo que uno hace en la vida siempre se paga. Pagar es lo que me has hecho, tú no vales nada. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más en mi camino. Tú eres un problema, eres un lío. ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más en mi camino. Amarte no tiene sentido. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. Porque lo que no sirve estorba. ¡Ay, Paola Jara! Tanto te amé que en mi vida nada me importaba. Hasta el punto que pensé que nada me faltaba. Pero tú con tu arrogancia todo acababas. Me cansé y ahora de ti ya no quiero nada. ¿Y qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más por mi camino. Tú eres un problema, eres un lío. Amarte no tiene sentido. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más por mi camino. Tú eres un problema, eres un lío. Amarte no tiene sentido. Amarte no tiene sentido. Me juraste mil cosas en vano. Hoy se cambia la historia, pero a mi favor. Hoy no entiendo por qué me reprochas. ¿Qué reclamas si tanto me heriste? Te devuelvo lo mismo que me hiciste. No iba a morirme llorando mientras tú reías. Vas a saber cómo arde la sal en la herida, en la herida. Sí, cómo no, venga y pruebe pa' que sepa cómo duele. Me humillaste. Me humillaste, me frenteaste con tu amante. El licor fue mi refugio por olvidarte. Eres un tonto, conmigo te estrellaste. No es que quiera lastimarte, pero sí es muy refrescante. Porque lloras sin consuelo, con tu orgullo por el suelo. Sí, cómo no, venga y pruebe pa' que sepa cómo duele. Me humillaste, me frenteaste con tu amante. El licor fue mi refugio por olvidarte. Eres un tonto, conmigo te estrellaste. Habla cara, vení, vení que no está esa. Y cómo no. Con la misma moneda te pago. Con la misma piedra te chocaste. No me quieras hacer ver culpable. Fuiste tú el verdadero farsante. El creído, sucio y arrogante. Sí, cómo no, venga y pruebe pa' que sepa cómo duele. Me humillaste. Me humillaste, me prendiaste con tu amante. El licor fue mi refugio por olvidarte. Eres un tonto, conmigo te estrellaste. No es que quiera lastimarte, pero sí es muy refrescante. Ver que lloras sin consuelo, con tu orgullo por el suelo. Y cómo no, venga y pruebe pa' que sepa cómo duele. Me humillaste, me frenteaste con tu amante. El licor fue mi refugio por olvidarte. Eres un tonto, conmigo te estrellaste. Lo malo que uno hace en la vida siempre se paga. Pagar es lo que me has hecho, tú no vales nada. ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más en mi camino. Tú eres un problema, eres un lío. Amarte no tiene sentido. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. Porque lo que no sirve estorba. ¡Ay, Paola Jara! Tanto te amé que en mi vida nada me importaba. Hasta el punto que pensé que nada me faltaba. Pero tú con tu arrogancia todo acababa. Me cansé y ahora de ti ya no quiero nada. ¿Y qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más por mi camino. Tú eres un problema, eres un lío. ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más por mi camino. Amarte no tiene sentido. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más por mi camino. Tú eres un problema, eres un lío. ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más por mi camino. Amarte no tiene sentido. No te cruzas más por mi camino. No te cruzas más por mi camino. No no te salvias menos para mí. ¿Qué pensaste antes de que no baik la vida? Fuese todo un señor, tan adelante y sutil, que robaste mi amor, un valiente varón que cualquier mujer sueña. Y qué mágico fue, hasta dónde duró, hasta que esa mujer, quién sabe qué te dio, te volviste tan ruin, te burlaste de mí. Y ahora solo escucho, cómo intentas ponerle las riendas, pobre masoquista, dime quién pisoteó, ese orgullo de hombre, qué ridiculez, si ayer fui solo tuya, y cómo te ves, te arrastras tan bajo por esa mujer. Eres un pobre perro, que no se ama a sí mismo, revolcado en el suelo, sin dueño, sin sentido, un tonto a quien engañan, en sus propias narices, el peor de los ciegos, el payaso más triste. Eres un pobre idiota, manejado al antojo, de quien te has convertido, en la burla de todos, un temible cobarde, una gran porquería, incapaz de portarse, como un hombre lo haría. Eres un pobre perro, sentimiento. Eres un pobre perro, sentimiento. Hombre, qué ridiculez, si ayer fui sola o tuya, que como te ves, te arrastras tan bajo por esa mujer. Eres un pobre perro, que no se ama a sí mismo, revolcado en el suelo, sin dueño, sin sentido. Un tonto a quien engañan en sus propias narices, el peor de los ciegos, el payaso más triste. Eres un pobre idiota, manejado al antojo, de quien te ha convertido en la burla de todos. Un temible cobarde, una gran porquería, incapaz de portarse como un hombre lo haría. Eres un pobre perro. ¡Gracias! ¡Gracias!